¿Qué necesito hacer si quiero vender y comprar una casa a la misma vez? Es decir, yo no tengo dinero para comprar otra casa, pero tengo que cubrir mi casa. Lo más sensato sería, bueno, me imagino que si vendo la casa, le saco el dinero, se lo puedo poner a la otra casa para que me queden los pagos lo más similar posible. ¿Es esto posible? Bueno, si eso es lo que usted ha estado pensando y tiene toda esa pregunta, ¿cuánto me va a cobrar Realtor? ¿Cómo sé si califico para comprar una casa? ¿Puedo yo comprar si no tengo dinero? ¿Otra casa? ¿Están los intereses muy altos? ¿Me conviene o no me conviene hacerlo? ¿O qué es mejor rentar la casa y comprarme otra? ¿O lo que debería hacer es vender y comprarme otra casa? Bueno, todas esas preguntas las vamos a estar respondiendo acá. Lo único que yo le pido es que le dé un like, se suscribe a este canal, que es lo que nos pide YouTube para poder ir creciendo este canal y yo seguir aportándole esta información que es completamente gratis. Déjame y te enseño ahora cómo es que en el equipo de Juan Carlos Carrera trabajamos este flujo o este proceso de venta y compra de una casa. En realidad nosotros tenemos un flujo para todos los tipos de procesos. Nosotros, si usted te quiere solamente comprar o si usted quiere solamente vender o si usted quiere vender y comprar o si quiere refinanciar, porque es una de las cosas más comunes que las personas nos preguntan. Cuando nos llaman o ves un anuncio en Facebook o en YouTube, Instagram, TikTok, cuando tú trabajas con un solo Realtor, esto no hace falta. Cuando yo era solo un Realtor yo lo hacía todo, la verdad que no tiene vida. Cuando ya tú tienes mucho más clientes, eres uno de los top 1% de acá de Nevada, gracias a todos ustedes que nos llaman. Entonces ya mi tiempo, por ejemplo, siendo yo el CEO de mi compañía, es un poco modelando el proceso para que todo mi equipo trabaje bajo un flujo donde todo tiene que funcionar de la misma forma como cuando yo lo hacía cuando era solo o mejor. Encentrándote al tema de hoy, vamos a ver el Vayan a Celeb. La razón que le explico todo esto es porque una de las primeras cosas que nosotros hacemos es aclararle todas las dudas que tiene una persona si va a hacer una sola venta o solamente voy a comprar o si voy a vender y comprar a la misma vez. Y con una serie de preguntas que mi equipo le va a hacer, esa pregunta no la voy a hablar en este video para no hacerlo largo, pero básicamente lo primero que vamos a definir es que realmente usted va a poder comprar o vender o simplemente tiene la idea de comprar o vender, pero realmente no puede comprar. Muchos realtors realmente no le importa, te hacen vender la casa y después como que te quedas en la calle sin saberlo. Y tú no tenías ni club porque ellos te dijeron que a lo mejor sí podían comprar. Eso es lo que nosotros hacemos enfrente. Nosotros averiguamos primero si puedes comprar realmente. Si no puedes comprar, pues te tratamos como un vendedor, no como un vendedor y comprador porque las expectativas del cliente no van a ser las mismas. Y nosotros vamos a ser bien claro al frente porque yo sé que es estresante comprar una casa y no me gustaría que usted estuviera hablando mal de nuestra compañía porque no se le dijo enfrente que realmente no podía comprar y que el equipo de Juan Carlos Carrera le endulzó para que vendiera y después lo dejó en la calle. Eso nunca va a pasar con el equipo de nosotros. Por eso nosotros vamos a hacer esa serie de preguntas para definir realmente si va a poder vender y comprar o si solamente va a poder vender. Vamos a centrarnos en vender y comprar, que es el tema de hoy. Fíjese, cuando usted está queriendo vender y comprar, hay dos citas que van en paralelo. Una es con el prestamista y una vez que salga del prestamista con el realtor del prestamista. Pero antes, a la misma vez, vamos a tener una cita con el realtor que te va a decir cuánto realmente le vas a poder ganar a la casa. La información de cuánto le vas a ganar a la casa también le va a hacer falta al prestamista para que pueda sacar los números. Y vamos a tener una conversación diciendo, bueno, cuánto de ese dinero que le vas a sacar a tu casa vas a destinar en la compra de la casa. El otro proceso sería ya de sentarse con el realtor, como ya lo había dicho anteriormente, para ya planificar toda la estrategia. Pero bueno, ya sabemos cuánto le vas a sacar a la casa, cómo va a ser la venta de la casa y vamos a estar hablando de los tiempos que necesitas para hacer las cosas simultáneamente. De eso lo vamos a hablar en unos minutos. Pero es importante que cuando vayas con el prestamista tengas una noción porque la mayoría de las personas sabemos que no tienen dinero para comprar la otra casa sino que va a ser el dinero que le va a sacar a la venta. Bueno, de esta cita que es de la venta de la casa, hay dos cosas importantes. Una es por cuánto se va a vender tu casa y cuánto le vas a pagar al realtor. Esas son las cosas que nosotros aclaramos en el frente. Lo mejor de nosotros es que le damos toda la asesoría, es completamente gratis y lo mejor que tiene trabajar en el tema de la comisión con nosotros, usted elija siempre la comisión. Y el precio de la casa también usted lo termina eligiendo, pero nosotros te vamos a dar como, por supuesto, experto, que por eso usted nos ha elegido nosotros, de cuánto nosotros creemos que valdría la casa. Pero al final usted es el dueño y la puede poner en el valor que usted desee. Pero una cosa es que la casa de usted valga 500 mil y usted la quiere poner por un millón, lo más sensato es que no se va a vender. Por eso nosotros le vamos a decir lo que un appraiser, que es la persona que le va a decir realmente cuánto vale su casa, va a valorar el precio de su casa. Y eso es valorando todas las casas que estén alrededor de la subida con las mismas características de su casa. Bueno, ya tenemos cuánto es eso, cuánto se va a ganar. Ya tenemos la cita con el realtor. ¿Qué vamos a ver la cita con el realtor? Ahí, bueno, le vamos a mandar casas con la aprobación que le dio el prestamista con todas las características que usted está buscando la casa. Bueno, Juan Carlos, ¿qué se hace primero? ¿Se alista la casa o me pongo a ver casa? El 90% de los realtos, te vamos a decir que lo primero, si no tienes el dinero para comprar la casa y depende de la venta, pues debería ser vender la casa. Y para eso en el pasado nosotros hemos hecho videos de presentación de qué es lo que se tiene que hacer paso por paso, pero prácticamente tenemos esta gráfica que te vamos a decir exactamente en qué momento puedes ir a empezar a ver casa. Aquí es donde no se cumple el dicho que el orden de los factores no altera el producto. Aquí, pues terminaría más estrés y pudiera usted perder y jugar mucho dinero. La cosa es que cuando usted está comprando una casa, tiene una serie de procesos y tiene también una serie de tiempos establecidos en los contratos que usted hace con el vendedor, lo cual nosotros los realtos te dejamos saber. Lo más importante que tienes que saber es que el primer día tiene 24 o 48 horas para poner un depósito, lo que se llama en inglés EMD, Ernest Money Depósito. Y ese depósito es lo que vas a tener en riesgo cuando entras en contrato con un vendedor. También tienes que tener una inspección, una evaluación, una aprobación del préstamo y la caminata final y después se enteraría la llave de título. Todo eso tiene tiempo específico donde usted lo tiene que hacer. Es por eso que el momento que usted debería empezar a ver casa es cuando ya tiene la evaluación o el appraisal. Porque en ese momento que el comprador pasa la evaluación, el appraisal, el porciento de que se le caiga el préstamo es muy pequeño. A esta altura ya el prestamista debería haber hecho su tarea bien hecha y solamente se te pudiera caer por el tema del préstamo. Si se te cae por el tema del préstamo, pero tú tienes el EMD de esa persona, pues entonces tienes como una reserva. Si se te cae a ti, la cosa es que cuando usted esté en el proceso de la compra, también va a poner un depósito. Y si usted depende de la compra de su casa, del dinero que le va a sacar a la venta de su casa, entonces ahí vamos a tener un problema si esta persona no le cumple. Por eso en este proceso donde ya se hizo la evaluación y ya todo está bien, no hubo ningún problema en cuanto al precio que se puso la casa, lo que él te ofertó y lo que dijo el evaluador, si no hay problema, yo creo que ese es el mejor momento para que usted empiece a ver casas, para que usted no pierda ese depósito que puso en la casa que está queriendo comprar. Entonces es lo que nosotros llamamos que puedas estar en ese momento vendiendo y comprando a la misma vez y después vas a estar en contrato de una o de la otra, después vas a estar cerrando y después vas a aparecer un pass cliente. Nosotros nos tomamos este proceso bien claro y lo tenemos a nivel de detalle. De hecho, esa que te había enseñado antes, la parte simplificada, nosotros tenemos más detalles de cómo funciona el proceso desde que usted empieza, ve una publicidad o ve este video de YouTube y dice, bueno, quiero llamar al equipo de Juan Carlos, todo mi equipo sabe cómo vamos a trabajar para que usted tenga el mejor servicio de nosotros, porque todos te vamos a estar hablando en el mismo idioma, por lo menos eso es donde yo dedico más el tiempo. Ahora, cuando estamos en este proceso de la venta y compra, la idea es que usted pueda salir de su casa para la nueva casa sin tener que pagar una renta. Pero bueno, ¿cómo es eso, Juan Carlos? Y eso es algo que si usted está trabajando con otro realtor, tendría que tener en cuenta porque no todos van a hacer este tipo de negociación. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros en la previa negociación de cuando usted está vendiendo su casa, vamos a poner como un adendum, es decir, un acuerdo con el que está comprando que yo voy a necesitar alrededor de 15 días, un mes o si necesito más, pues depende como esté el mercado, ¿no? Para que mi cliente, es decir, usted el vendedor, tenga un tiempo para que así pueda salir de su casa directo para la nueva casa sin tener que pagar renta. ¿Cómo se hace, Juan Carlos? Bueno, si se va a negociar, prácticamente usted después que venda la casa va a estar como inquilino en su casa pagándole renta al nuevo comprador por un cierto periodo de tiempo. En ocasiones, cuando es un mercado de vendedores, pues hasta se puede hacer que va a vivir de gratis por un tiempecito en su casa hasta que usted pueda hacer toda la mudanza y comprar la nueva casa. Si se hace de esta forma que le acabo de explicar, es muy probable que si hay un error en la parte del comprador, es decir, que vamos a decir que no califique, usted pudiera recoger el depósito de su casa porque todavía está a tiempo. Pues en la mayoría de los contratos hay 10 días de gracia hasta que tenga la impresión para que usted pueda retirar su oferta aproximadamente. No siempre todas las fechas son iguales, es depende de todas las negociaciones. Por eso tienes que tener un real estate bien experimentado que te explique los detalles de qué hacer y cuándo hacerlo. Si usted se retira fuera de los términos de que establece el contrato, usted pudiera perder mucho dinero en inspecciones, appraisal y el depósito. Bueno, Juan Carlos, ¿cuánto es el depósito de una casa? Bueno, eso por lo general es el 1% de la venta de la casa. Es decir, si la casa vale 500 mil, el 1% sería 5 mil. Esto no quiere decir que sea una regla, pero es lo que más o menos los realtors seguían y es completamente negociable. ¿Cuánto cuesta una inspección? La inspección depende de los pies cuadrados de la casa, si tiene piscina o no tiene piscina. Y por lo general están entre los 250 a 350 dólares. Bueno, Juan Carlos, ¿cuánto cuesta un appraisal? Un appraisal puede costarte cualquier cosa entre 400 a 650 dólares. Es por eso que es importante también que tengas una persona con experiencia y que te prepare mentalmente a la hora de comprar o vender una casa. Hay muchas personas que a veces quieren alterar este orden y este orden pudiera hacerte perder mucho dinero. Hay compradores que a veces quieren ver casas sin haber estado aprobado, lo cual va a hacer perder mucho tiempo a una persona que esté vendiendo y comprando porque esas personas a veces tienen una carta de aprobación sin los prestamistas haber hecho el trabajo completo porque el cliente a veces se pone hasta que yo no veo la casa que me guste y yo no voy a hacer ningún papeleo. Y lo real es que no saben cómo manejar estas situaciones o simplemente terminan perjudicando a su mismo cliente, ¿te imagina usted que vaya al doctor y le dice, no doctor, no me haga la consulta, no me haga los análisis, espéreme, píqueme por aquí que eso yo sé lo que es? Bueno, de ese tipo de pacientes, que claro que no existe en la medicina y no existe ningún médico que vaya a picar sin hacer análisis, pero en la parte de real estate hay muchas personas que ven 4 o 5 videos o lo que me dijo mi primo cuando compró su casa, entonces dice, no, 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 yo lo que quiero es ver las casas, si me gusta una casa yo entonces me decido a comprar y eso desafortunadamente no funciona así. Otro de los errores que cometen las personas es enfocarse en cuestiones que no son lo más importante. Hay muchas veces que nos enfocamos, oye, la casa tiene un liqueo, si no me lo arreglan, no, no me gusta esa casa porque no tiene refrigerador. A la vez que oigo un cliente hablando sobre eso, me doy cuenta de que no está preparado para el proceso de la compra de una casa y lo que lleva a ese cliente es una preparación de cómo es el proceso de la compra de una casa porque usted no está en busca de compra de un refrigerador o algún electrodoméstico, usted está en busca de una casa que vale mucho más que eso. Si usted se pone a buscar una casa con todos los aspectos que necesita tener, posiblemente vaya a dejar pasar buenas oportunidades porque te estás enfocando en cosas que no valen la pena, como algunos defectos que salgan a inspección. En nuestra experiencia, cuando la casa está más desbaratada es cuando más provecho le podemos sacar a nuestro cliente. Una inspección te puede costar 300 dólares. Sin embargo, cuando tiene más problemas la casa es cuando más dinero le podemos sacar al vendedor y eso es algo que nos favorece si tu real no sabe negociar esa terminología. Claro que hay muchos clientes que a veces no saben. Como tuve una cliente el otro día que llegó a la casa y la casa tenía muchos problemas y no dejó terminar la inspección. La inspección es quien hace dinero en la negociación y por supuesto que nosotros entonces ahí es donde pedimos todo el dinero que nosotros pensamos que pudiera costar. Cosas que pueden ayudarte en los costos de cierre porque hay muchas cosas que son imprescindibles para vivir y otras que no son tan imprescindibles. Hay cosas donde nunca te van a arreglar y son las cosas cosméticas como el color de la casa, el piso de la casa, a menos que esté dañado. Y la verdad en mi tiempo acá nunca he visto a nadie que le haya cambiado un piso a la persona. De hecho he visto personas comprando casas sin piso cuando un aprecio comercial te lo permite. Una de las cosas que usted tiene que saber cuando usted está queriendo vender y comprar es que cuando usted vende ya pudiera calificar para programas de primeros compradores. Bueno Juan Carlos, entonces quiere decir que voy a aplicar por los programas de ayuda para primeros compradores? Es algo diferente ser primer comprador que aplicar por el down payment o ayuda para primeros compradores. Para aplicar por los programas de ayuda para primeros compradores, de hecho tengo varios videos por ahí, se necesita no haber estado en el título de una propiedad por los últimos tres años. Pero sin embargo, al no tener usted propiedad porque ya la vendió, es decir, usted va a cerrar su propiedad antes de comprar la otra. Entonces sí calificaría para usar un down payment de un FHA que es un 3.5% y pagar menos por el down payment o para comprar su casa con el 5% de un convencional y quizás hasta con menos. Esa sería la ventaja. Ahora, muchas personas me dicen, Juan Carlos, ¿qué me conviene? ¿Me conviene vender la casa o comprar la casa? Eso depende de muchas cosas y eso es una conversación más a detalle que va a tener conmigo, con algunos de los realtors que trabajan para mi equipo porque depende de qué realmente usted quiere. En el caso de que usted decida trabajar con nosotros y decida rentar la casa, nosotros le vamos a facilitar con todo el servicio de contratos, estrategia, vamos a poder ayudarlo, rentar la casa poniéndolo en los muros de nuestra página de Facebook o cualquiera de nuestras redes sociales, cosa que muchos clientes que han comprado con nosotros varias propiedades le hemos ayudado a rentar sus estudios y sus propiedades bien rápido cada vez que la ponen en nuestras páginas. De hecho, yo acabo de rentar tres propiedades donde el precio de renta es de $3,500 y $3,400 se ha rentado más rápido en mi página de Facebook que ya, gracias a ustedes, son más de $13,000 seguidores que en el mismo MLS que es donde todos los realtors ponen la renta de las casas. Déjenme decirles que ha sido bastante rápido y las he rentado a lo que yo he entendido que vale pese a muchos comentarios que por ahí ha estado de qué cara está la renta, es que cada casa es diferente. Así que si usted tiene su casa, la quiere rentar, nosotros no le cobramos nada por ponerla en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, hable con nosotros, queremos ayudarlo a toda la comunidad y que por supuesto ustedes se acuerden de nosotros cuando el día que quiera vender o comprar una casa, ese sería como realmente nos pagara. También cuando si usted nos recomienda en un futuro a un familiar o a una amistad, eso sería como usted algún día nos pudiera pagar, pero toda aquella persona que quiera poner una casa a la venta completamente gratis en mi página o la renta de un estudio, llámenos y sería cuestión de ellos dejárselo poner en mi equipo de marketing y con mucho gusto le puedo ayudar. Bueno, no sé si esto responde a la mayoría de las preguntas que usted tiene, pero si usted está queriendo vender o comprar, lo mejor que puede hacer, porque todos los casos son diferentes, es llamarnos a este número que está en pantalla, las consultas son completamente gratis y sin ningún tipo de compromiso. Así que llame, mi equipo va a estar siempre esperando de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. El estimado de la casa es gratis, toda la gestión que nosotros hacemos para asesorarlo es completamente gratis, así que no tiene nada que perder. Bueno, espero que si tenga alguna duda me la ponga ahí en los comentarios para yo entonces responderla al final de cada video que yo hago. Y bueno, hablando de final, ya llegamos a ese final y voy a estar respondiendo todas las preguntas que han hecho en otros videos anteriormente. Aquí tengo un comentario de Miguel Peña, dice gracias por tu explicación Juan Carlos, felicidades a tu equipo, son excelentes expertos en lo que hacen muy profesionales. Pues muchas gracias Miguel y te dejo un like, un corazón, saludos y gracias por su comentario. Aquí tengo este otro de Miladis, dice hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Es bueno hacerlo con un prestamista o con varios? Hola Miladis, no sé este video que hablé de cuánto tiempo me demora estar listo para comprar una casa en los Estados Unidos, no sé a qué te refieres, es decir que si hacer shopping con varios prestamistas, no estoy seguro, pero si es de buscar dos o tres ofertas, por supuesto yo siempre recomiendo tener una que otra comparación, a menos que estés muy confiado de la persona que tienes como prestamista, ¿verdad? Por ahora te dejo un like, un corazón. Aquí tengo este de R. Valles, dice Juan Carlos, buena información, explica el programa de IRRL para veterano. Bueno, voy a buscar material para eso, pues gracias por tu comentario, aquí te dejo un like, un corazón. Bueno, eso ha sido todo por hoy, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas y si usted está queriendo comprar o vender en otro estado, lo que tiene que hacer es llamar a este número que está en pantalla y vamos a buscarle una persona de confianza en su estado para que le ayude en su idioma, en lo que usted necesite. Nos vemos en un próximo video. Chao.